La presión humana que vive Baleares es cierto, señor Rosa. Hay una presión humana de más de 260.000 personas respecto a los últimos años. Pero entendemos que es gente que viene a trabajar aquí y a pagar impuestos. Luego, por tanto, también hay un incremento en la recaudación fiscal. Luego, por tanto, no es que toda esta gente la tengamos que mantener absolutamente todos nosotros. Esta gente trabaja, paga impuestos, son ciudadanos de Baleares como usted y como yo. Luego, por tanto, el incremento de recaudación fiscal sirve para atender esa sobrepresión humana de gente que viene. Otra cosa es que dejemos entrar aquí a todo el mundo sin que paguen, ni coticien, ni hagan nada. Entonces, sí que verdaderamente hay que articular mecanismos, evidentemente. En la PNL de ustedes citan muchísimas leyes, pero se olvidan de citar las dos más importantes. Todo el problema de vivienda, todo el problema que ustedes manifiestan citando un montón de leyes, hay dos que no se citan y son las que hicieron ustedes. El decreto ley del año 2020 y la ley de vivienda del año 2018. Luego, si ahora tenemos todos estos problemas y ustedes han estado legislando, luego significa que esa legislación no ha sido efectiva. Creo que esto es evidente. Entonces, los complementos retributivos. Oiga, no voy a hacer publicidad, iba a decir del enemigo, del adversario, pero hay una senadora que se llama María Salom, no voy a decir de qué partido es, que presentó en el Senado una moción para equiparar el plus de insularidad de Baleares. Y sus socios, el PSOE, que está aquí sentado a mi derecha, aunque quizá debería estar a mi izquierda, pero está a mi derecha, votó en contra. Un plus de insularidad que lleva bloqueado más de 15 años. Entonces, claro, ahora vienen ustedes aquí a pedir que, cuando han tenido la oportunidad en el Senado de aprobar el aumento y la equiparación de ese plus de insularidad a las circunstancias económicas actuales, pues ahora no me vale que me pidan esto.